Muchas gracias, Presidenta. Alipunya, Tucuiguna, buenos días, colegas. Con su autorización, quisiera que se pase un brevísimo video a los técnicos que se ocupan de aquello. A esa edad, a esa edad, en ese frío, pretender que un niño se bañe todos los días, un niño campesino, otras costumbres. Muchas gracias, colegas, estimados ecuatorianos y ecuatorianas que siguen esta sesión. Quiero decir que, personalmente, al igual que varios de los colegas que están acá, provengo de un pueblo originario, de la comunidad de Sarayaco, en la provincia de Pastaza. Y, sin duda, con certeza debo decirles que he vivido en carne propia las más diversas formas, las más diversas expresiones de discriminación, las más diversas formas en que se manifiesta el racismo en nuestro país. Nuestra Constitución, en varios artículos, justamente, promueve principios sumamente importantes contra toda forma de discriminación, contra todo racismo, como el artículo 3, el artículo 11, el artículo 45. En fin, tenemos acá en la Asamblea Nacional, un grupo parlamentario muy activo, por cierto, y numeroso, que trabaja en función de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Acá mismo, en este recinto, hemos adoptado una serie de resoluciones en favor de los derechos y en favor de la no discriminación. Las palabras, colegas, como todos sabemos, son portadoras de constructos, son portadoras de sentimientos y reproducen esos sentimientos, reproducen esas nociones y reproducen esos comportamientos. Eso lo sabemos, desde la cotidianidad que nos ha tocado vivir en nuestro país, un país altamente discriminador, un país lleno de prejuicios, un país con una herencia del colonialismo que ha colocado que unas culturas sean superiores y otras inferiores. El hecho de que alguno de nosotros, en el pasado o el primer mandatario, haya tenido que vivir alguna situación de carencias, no significa que aquellas lo deseamos que pervivan hasta el presente. Más aún, cuando sabemos que, si es que hay limitaciones de servicios, evidentemente, estos son productos de una injusticia estructural que ha existido en nuestro país y que hace posible que las comunidades de los pueblos ancestrales no cuenten con agua potable, no cuenten con los servicios básicos. Tarea nuestra, y más aún, del primer mandatario, es justamente resolver esos problemas, asegurar lo mejor para lo más preciado que tiene toda sociedad, nuestros niños, niñas y adolescentes. Ha concluido su tiempo. Señora Presidenta, creo que esta Asamblea Nacional, este Pleno, en coherencia a los discursos y a las resoluciones que hemos tenido, tiene que apoyar esta noción a fin de establecer una vez más, desde este recinto, la lucha contra toda forma de discriminación que claramente se expresa en las palabras del primer mandatario. Gracias. Gracias.